¿Qué es la gestión de la gestión de Cárpeta? El compromiso con los vecinos de nuestro pueblo es del 12 de diciembre del 2019 en comenzar a trabajar inmediatamente para cumplir con nuestros compromisos de gobierno y así lo hemos hecho, comenzamos a trabajar desde el primer día. No me parece bien poner a funcionar el Estado o a poner a funcionar la gestión solamente en la última parte del periodo como por ahí ocurre a veces en otros lugares. Nosotros desde el primer día comenzamos a trabajar, la pandemia no nos impidió continuar con nuestro programa de gobierno, sí por ahí lo ralentizó un poco naturalmente pero seguimos trabajando y así lo estamos haciendo ahora. De esa manera es que hemos podido cumplir con nuestros tres principales compromisos de gobierno que era que Corralito tenga el 100% de sus calles con cordón cubuneta, el 100% del alumbrado público con tecnología LED y el 100% de sus calles pavimentadas. Esta misma semana hemos finalizado la última cuadra de asfalto que nos quedaba y Corralito tiene el 100% de sus calles asfaltadas. Así que nos pone muy contentos, realmente muy contentos haber cumplido con esos tres compromisos de gobierno tan pero tan importantes que coloca a Corralito dentro de una de las poquitas localidades de todo el territorio provincial que tiene resuelto estos tres temas importantes que le mejoran la calidad de vida al gente. Tener iluminación LED, tener el cordón cubuneta y tener el asfalto le mejora la calidad de vida al vecino. Así que estamos muy contentos con eso y también de haber cumplido con los demás compromisos de gobierno que nos fuimos planteando. El tema del espacio público es algo que se le da importancia en esta localidad, vemos plazas, vemos lugares que se van inaugurando y que se van poniendo en funcionamiento también. Sí, por supuesto, los espacios públicos para nosotros son fundamentales porque constituyen los lugares de encuentro de los vecinos. Después de tanto tiempo difícil que hemos tenido que atravesar mediante la pandemia y demás, las plazas, los parques y los espacios públicos son espacios de encuentro de nuestros vecinos. Por eso estamos trabajando en la realización de nuevos espacios públicos. Hicimos en nuestra primera etapa la nueva plazoleta en el barrio 33 Sueños, la nueva plazoleta Pablo Pizurno, estamos terminando esta misma semana la nueva plazoleta de la mujer, estamos por comenzar la nueva plaza sustentable a través de un proyecto que presentamos en el Ministerio de Ambiente de la Nación. Bueno, tuvimos suerte con ello, nos salieron los fondos y vamos a estar comenzando con esa obra dentro de poco, va a ser una obra muy pero muy linda. Vamos a estar empezando también, antes de que finalice el año, con el nuevo Parque Norte, justamente en el sector norte de nuestro pueblo, que va a ser un lugar hermoso y va a ser de esa manera, vamos a poder cumplir con uno de los últimos compromisos de gobierno que nos faltan. Vamos a haber finalizado nuestro tercer año de gestión habiendo cumplido con todos los compromisos de gobierno que nos tomamos con los vecinos. Bueno, contarnos también, José, la realidad de Corralito, cuántos habitantes son, cómo son las instituciones, el trabajo en conjunto, las vinculaciones que se van dando. Mira, no tenemos aún el resultado oficial del censo, por llamarlo de alguna manera, Corralito ronda los 2.000, 2.100 habitantes, y después, bueno, se trata de un pueblo que trabaja, que empuja, que va para adelante, con una fuerza muy importante del campo, de nuestro campo, que sin dudas es quien motoriza la economía de Córdoba, quien motoriza la economía de nuestro país. Por eso, desde acá, desde Corralito, siempre hemos tratado de poner nuestro granito de arena en pos de cuidar el campo, y bueno, sin duda somos parte de una gestión provincial que cuida el sector productivo, que cuide el trabajo y que cuida la producción de nuestra gente. Estamos próximos también a finalizar, si no es esta semana mismo, probablemente sea la otra semana, con la pavimentación de la ruta S372, que nos une de manera directa con la autovía provincial, esa obra que ejecuta el gobierno provincial a través del consorcio caminero único, y que la hemos gestionado desde el gobierno municipal, está próxima a finalizarse, y también se trata de una obra histórica para nuestro pueblo. Corralito, hace poco más de 10 años atrás, no tenía ninguna ruta, y hoy, después de una década, podemos decir que Corralito está total y absolutamente conectado. Que en el marco de la profunda crisis económica y social que vive nuestro país, que el gobierno provincial esté ejecutando esa obra, muestra a las claras de que Córdoba está fuerte y que tiene una gestión consolidada. Y lo hacemos, o se está ejecutando, en el marco de un trabajo conjunto con el sector agropecuario, porque esa obra se enmarca dentro del programa de mejoramiento de redes secundarias y terciarias que tiene la provincia, donde la provincia ejecuta el 100% de la obra, y después el productor agropecuario que está en la zona de influencia, devuelve el 50% de esa obra mediante el sistema de contribución por mejoras en 5 cuotas anuales. Eso demuestra también la sinergia que hay entre el gobierno provincial y el sector productivo. Cuando los dos se combinan, el progreso termina siendo imparable, y eso muestra también la confianza del sector productivo en el gobierno provincial. Porque para que podamos hacer esa obra, tuvimos que salir a pedirle a los productores agropecuarios de la zona que nos firmen su aval para que esa obra sea ejecutada. Si no conseguíamos la mayoría de las firmas de los productores de la zona de influencia, no podíamos hacer la obra, porque la provincia nos decía que no podíamos ejecutar una obra si la gente no la quería. Entonces conseguimos la firma porque los productores confían en el gobierno provincial. Y un año y cinco meses después de haber comenzado la obra, ya está prácticamente finalizada. Eso demuestra también que lo que el gobierno provincial promete, lo cumple.